La meditación Yo llegué a la meditación hace muchos años, hace más de 30 años, en un proceso personal de búsqueda de respuestas a las incógnitas fundamentales de la vida, diríamos, a mi propia identidad y al significado de la vida. Entonces, buscando, encontré el budismo, me interesó la filosofía budista y me introduje en el camino budista y fue de ese modo como empecé a aprender a meditar. Entonces, dentro de la tradición budista, practiqué durante muchos años y estuve muchos años en retiro estricto practicando la meditación. Ángel Vidal ha sido monje budista durante 30 años y desde que dejó los hábitos en 2015, se dedica a la enseñanza de la meditación, buscando las analogías entre la sabiduría de las tradiciones antiguas y los paradigmas de la realidad moderna. Con motivo de su participación en el ciclo Slowly, Reivindicaciones de la Quietud, coordinado por el profesor de la UMA, Sebastián Escámez, y celebrado en la térmica, hoy Tesis charla con este experto en meditación para conocer más de esta disciplina tan necesaria que nos permite pararnos, ver con claridad y conectar con nosotros mismos. El mensaje original y fundamental de la enseñanza de Buda yo creo que es perfectamente compatible con las personas de hoy en día y de cualquier época histórica, porque básicamente tiene que ver con la cuestión del sufrimiento, de la angustia fundamental de la existencia humana, que es una existencia problemática y llena de dilemas y de inquietudes debido precisamente a nuestra capacidad de pensar. No somos meros animales, sino que somos conscientes y esto nos crea muchas dudas. Entonces esa angustia, esa inquietud y todos los sufrimientos de nuestra existencia es a lo que se dirige, la búsqueda que empezó Gautama y resolver ese problema y entender por qué sufrimos y cómo podemos utilizar nuestra mente para sufrir menos como mínimo o incluso para dejar de sufrir. Este es el verdadero propósito de la enseñanza budista. En este sentido, pues esto es universal y no tiene momentos, es aplicable en cualquier lugar, en cualquier época. Pero si hablamos del budismo como instituciones, el budismo tibetano, el budismo zen, el budismo tailandés, el budismo teravada, o sea, hay muchas clases de budismo, eso tiene que ver con el revestimiento cultural a través del cual se ha transmitido esa enseñanza y las formas que se han ido añadiendo para facilitar esa transmisión. Entonces aquí sí que podemos distinguir, hay formas que son más acordes a nuestra herencia cultural occidental y otras menos, muchas cosas son muy extrañas para nuestra manera de entender o de pensar o pueden ser como atractivas, pero no necesariamente útiles o fácilmente comprensibles. Entonces es ahí donde hay mucho trabajo por hacer, por parte de la persona que se interesa por el budismo y también por parte de aquellos que pretenden o quieren transmitir el budismo. Los dos tienen mucho trabajo que hacer. En el budismo la palabra meditación no existe, la palabra meditación es una traducción que como la mayoría de términos budistas se hizo en el siglo XIX, empezaron a traducirse muchos textos y se utilizó esta palabra equivocadamente. En realidad, las palabras que se usan en el idioma tibetano, para eso que aquí llamamos meditación, tienen que ver con acostumbrarse, acostumbrar la mente a un cierto tipo de estado. Hay una palabra en tibetano que es gom, que literalmente significa esto, acostumbrarse, o podemos entenderlo también como cultivo, cultivar la mente en una cierta dirección. Hoy día se enseña meditación en muchísimos lugares, hay muchas personas, hay muchos portales web, hay muchos centros de muchos tipos y todos hablan de meditación, pero no estoy seguro de que coincidan en lo que se entiende por meditación. Creo que muchas veces se confunden los métodos por la meditación. La meditación, básicamente, es una palabra mal usada, porque en nuestro léxico castellano la meditación es un proceso de pensamiento, de investigar a través del razonamiento, a través de los pensamientos. Mientras que lo que hoy día se entiende por práctica de meditación no tiene que ver con utilizar el pensamiento, sino más bien con un ejercicio de contemplación, de contemplación silenciosa. Puede incluir la contemplación de los pensamientos, por supuesto, pero esa contemplación no significa pensar. Sin embargo, para aprender a contemplar el mundo exterior y el mundo interior en silencio, hace falta, o pueden ser útiles, ciertos métodos, ciertas técnicas para aprender a reposar en ese lugar central de la conciencia. Y estos métodos pueden ser múltiples. Entonces, a veces, se llama meditación al método, a un método en particular, pero los métodos son sólo herramientas temporales y el propósito de todas esas herramientas, ya pueden ser ejercicios físicos, la respiración, la recitación de ciertas palabras o mantras, oraciones, a todas esas cosas se les puede llamar meditación, de esto y lo otro, pero en realidad son sólo los métodos, los métodos para ayudar a conducir a la mente a ese estado de quietud, de claridad, desde donde contemplar las cosas. Por lo tanto, podríamos decir que uno de los ingredientes básicos de la meditación es la relajación. En este sentido, si uno aprende a relajarse, no sólo físicamente, sino mentalmente, pues por supuesto esto puede contrarrestar o compensar un poco el exceso de actividad. Vamos todo el tiempo de un lado para otro físicamente, nuestros pensamientos van de un lado para otro, nuestras emociones van de un lado para otro, entonces necesitamos calmar todo eso y aprender a poder situarnos en un estado de quietud. Vernos a nosotros mismos con claridad, es decir, ver por qué sufrimos, por qué estamos angustiados, por qué tenemos miedo, de qué huimos, qué carencias nos impulsan a estar buscando todo el tiempo cosas, relaciones, experiencias, estímulos. Todo eso hay que verlo con claridad. Para ver con claridad hay que disminuir nuestra velocidad, hay que detenerse, meditar es detenerse, detenerse físicamente, procurar disminuir la velocidad de nuestra mente para poder comprender qué es lo que está ocurriendo, cómo estoy funcionando, qué me está pasando, cómo vivo, por qué actúo y respondo de las maneras que lo hago, cuáles son las consecuencias de mi modo de vivir y también para poder ver con claridad a los demás, para entender a otras personas, para comprender por qué son como son, actúan como actúan, de este modo la meditación nos ayuda a desarrollar un sentimiento de compasión, de comprensión. Si entendemos nuestro propio sufrimiento, también entendemos el de los demás. La evolución nos ha equipado para aprender a sobrevivir y hemos tenido mucho éxito en este sentido como especie. Sin embargo, como efecto secundario de la inteligencia o de nuestro cerebro, fruto de la evolución, pues tenemos una capacidad inusitada e inédita en este planeta de conciencia, de inteligencia, de capacidad de comprensión. Quizá esto no estaba previsto, entre comillas, en el proceso de la evolución, pero eso es un don que de algún modo tenemos y tenemos y tenemos, por lo tanto, un grado importante de capacidad de ser libres de nuestra propia biología o de nuestros impulsos heredados de la evolución. Esa capacidad de ser libres significa la capacidad de ser conscientes de cómo funcionamos, de cuáles son nuestros impulsos y de decidir si esto es bueno o ya no sirve y modificar todo esto. Es un proceso de aprendizaje de una dimensión de la realidad en la que nadie nos ha educado, no nos educan a ser, nos educan a tener, nos educan a hacer muchas cosas, apenas nos educan a pensar, pero algo sí, pero no nos educan a ser. Es una porción pendiente de nuestra vida, de la realidad y, por lo tanto, requiere un proceso largo de aprendizaje. Esto es cierto y hay que saberlo, o sea, meditar o meditar, no, desarrollar ese tipo de cualidades o de capacidad requiere mucho tiempo, mucha perseverancia, requiere paciencia, requiere diligencia, requiere disciplina y todo esto depende de que entendamos el valor y la necesidad de esto, entendamos que si no hacemos esto, que no es una moda, no es una técnica, es nosotros mismos, es nuestra mente, es nosotros y nuestra propia vida, no pertenece a una tradición exterior, es una enseñanza que nos ayuda a ser nosotros mismos. Por lo tanto, si entendemos la necesidad de saber quiénes somos y de vivir con esa claridad, con esa tranquilidad interior de una forma más útil para nosotros y para los demás, entonces, esta es la motivación, este es el estímulo que nos permite ejercitarnos.